Bienvenidos. El día de hoy les platicaré acerca de cómo elaborar un plan estratégico de publicidad. Y tomaré como ejemplo NutriAvena, que es un producto pues creado como un ejemplo para que pueda llevarse a cabo este tipo de plan. Un plan estratégico debe de tener una estructura. A través de esta estructura se debe de llevar a cabo un análisis externo e interno de la empresa para que se pueda conocer a qué se dedica. Acá tenemos por ejemplo que NutriAvena, como es su nombre comercial y Alimentos Innovadores S.A. como su razón social, es una empresa 100% guatemalteca. Es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos alimenticios, los cuales son elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Inicia operaciones en el año 2021 y utiliza pues ingredientes cosechados en diferentes regiones de nuestro bello país. Como lo indico, este es un caso, es un ejemplo, es un caso hipotético. Y sabemos perfectamente que la publicidad es un elemento de la comunicación externa que viene a ayudar a consolidar a una empresa y principalmente nos va a ayudar a mejorar el posicionamiento, el valor de la empresa hacia el público a quien nos vamos a dirigir. Ahora, es muy importante conocer cómo es la empresa, a qué se dedica, ¿verdad? Ahora, sabemos que pues muchas empresas poseen su misión y visión y quienes no la poseen, pues es recomendable que la desarrolle o que se les dé a conocer, que les puede ayudar muchísimo para identificarse con el cliente. Acá podemos leer en la misión, pues que realmente se dedican a la elaboración de productos innovadores de muy alta calidad, con un gran valor nutricional y que van a ayudar a brindar un excelente estilo de vida. Y la visión, pues definitivamente es a donde se quiere ayudar, ¿verdad? Ser una empresa líder en el mercado guatemalteco con productos alimenticios innovadores y nutricionales. Entonces, ¿por qué nos ayudan en este tipo de aspectos? Porque tenemos que analizar, ¿verdad? Y como les indico, si no se tiene una misión o división, pues es suficiente con que nos den a conocer a qué se dedica la empresa, cómo inició, qué mercado cubre, toda la historia que se tiene, porque es realmente importante conocer a qué se dedica. Y sabemos perfectamente que cuando llegamos a investigar, cuando preguntamos, cuando indagamos, cuando observamos, cada aspecto de la empresa nos va a ayudar a brindar un diagnóstico de la situación. O sea, cómo ellos se encuentran, cuál es su empaque, necesitan mejorar a lo mejor en colores, en logotipo, en isotipo, en eslogan, o de qué manera se les puede brindar esa asesoría para que las empresas puedan vender mejor sus productos y que sean mucho más llamativos al consumidor. De esa manera, pues nosotros vamos a llegar a hacer un buen diagnóstico de la situación. Pero es muy importante analizar cada detalle. ¿Cuál es el producto? ¿Cuál es el empaque? Todo lo que conlleva esto. Acá, pues, podemos determinar que hay dos diferentes tipos de productos que son bastante interesantes. Y lo mejor es conocer cuál es el producto o cuál es el servicio que se está analizando. Y vemos acá que, pues, la avena es una avena elaborada, pues ya la hacemos con los mejores ingredientes de calidad. También, pues, se consume más que todo en el desayuno por las energías que necesita el cuerpo. Y se da a conocer cada uno de los beneficios que ayudan. Y también, los sabores que se tienen. Acá, pues, nos muestran dos tipos de sabores. Uno con arándanos, chía y coco. Otro, avena con nueces, paza y canela. Entonces, estamos conociendo perfectamente el producto para que podamos, pues, brindarle una excelente asesoría a las empresas, pues, que desean tomar en cuenta o llevar a cabo todo con plan de publicidad. Ahora, vemos el tipo de empaque, que es muy atractivo, las imágenes, que es lo que se recomienda que sean activos digitales, las fotografías, todo que sea original. Porque de esta manera, pues, se diferencia de la competencia, se llegan a tener ventajas competitivas que hacen que los productos, pues, tengan la demanda deseada. Tengan esa demanda deseada. Un aspecto muy importante es conocer el origen de cada uno de los productos, ¿verdad? De dónde proviene la avena, de dónde proviene la estibia, dónde se cosechan los arándaros, la soya, el coco, dónde, pues, se obtienen las nueces, las chías, las pasas, la canela. Es algo súper importante en nuestro país, pues, sabemos perfectamente que es un país agrícola con mucha riqueza. Y lo más importante es que son productos 100% guatemaltecos. Debemos de tener ese amor a nuestro país, ese agradecimiento muy grande a nuestros agricultores, a toda la cadena de suministros, pues, que conllevan los productos para que, como clientes o consumidores finales, casi siempre desconocemos de todo el proceso y del trabajo que esto conlleva. Y las empresas, pues, ya nos brindan un producto final que se paga, pero que se desconoce de la gran importancia que tiene cada uno de ellos. Cuando investigamos cada producto, si la empresa, pues, comercializa, acá tenemos, o sea, le estoy platicando acerca del ejemplo de esta avena. Entonces, nos damos cuenta que tiene muchos beneficios para diferentes aspectos del cuerpo humano. Mejora la digestión, ayuda a la pérdida de peso, ayuda a reducir el colesterol. La leche de soya aporta aminoácidos esenciales, ayuda para, pues, evitar problemas cardíacos, promueve la pérdida de peso, la estibia cero calorías, también facilita la digestión. Son aspectos muy importantes que es necesario que conozcamos cada detalle porque cada uno de estos, de estos factores, de estas, de todos estos beneficios nos van a ayudar para luego realizar la mezcla de marketing. Aquí, donde vamos a darle a conocer al cliente cada uno de los aspectos que tiene este producto, la bondad de los beneficios, todo lo que se puede lograr al consumir los productos. Y es acá, pues, donde en el plan de publicidad vamos determinando los objetivos, quién va a ser nuestro público objetivo y la segmentación, donde vamos a segmentarnos, ¿verdad? A qué áreas del mercado se van a cubrir y, pues, insisto que el conocer cada uno de los beneficios va a ser de mucha ventaja competitiva para el logro de la mejor publicidad. Muy importante en el tema de la fotografía, la fotografía, sabemos que lo visual, pues, nos ayuda muchísimo y principalmente cuando son productos alimenticios, pues, por los ojos, ¿verdad? Y la fotografía, ingresa, mira, nos llama la atención, nos gusta ese anuncio, demuestra que, pues, está en una tierra fértil, en una tierra que podría ser el área del altiplano, un área muy linda. Y vemos cada uno de los ingredientes que nos da la confianza que, pues, va a ser de beneficio para la salud y que también estamos contribuyendo en el consumo de los productos 100% guatemaltecos. Y, pues, acá continúo mostrándoles las imágenes y parte del análisis de la situación, pues, vale la pena desarrollar un FODA porque el FODA nos va a dar a conocer cada una de las fortalezas que tiene la empresa, las debilidades, pues, es donde va a llevarse a cabo, pues, estrategias, qué oportunidades también se tienen hoy en día, principalmente con los mercados, no solamente nacionales, sino internacionales. ¿Quién es nuestro cliente? ¿A quién nos vamos a dirigir? Bueno, ¿a qué segmento de la población va a llegar nuestra publicidad? Acá el ejemplo que, pues, identifican a personas que buscan, pues, opciones saludables, hombres, mujeres, determinada edad, determinado nivel socioeconómico, y cada uno de estos aspectos, pues, definitivamente nos ayudan a enfocarnos en el área que necesitamos. Debemos de tener muy claro que vamos a utilizar diferentes tipos de mensajes. Los mensajes, principalmente, pues, hoy en día llegan a través de las redes sociales, las estrategias que se vayan a utilizar dentro de las cuales, pues, el uso de Facebook, de Instagram, de TikTok, de YouTube, los videos cortos que se pueden llegar a proyectar acorde al enfoque que tenemos con respecto al proyecto que deseamos. Deseamos, pues, a lo mejor realizar publicidad a través de redes sociales, promociones a través de redes sociales, estrategias de email marketing, podemos utilizar estrategias de también con el uso de WhatsApp Business, podemos utilizar, pues, un sinfín de estrategias digitales que definitivamente son parte, ya, de los diferentes segmentos de la población. Para todo esto, pues, siempre es bueno hacer un análisis de la competencia, ¿verdad? Ah, con respecto a la competencia, pues, no está más a hablar de lo que es el benchmarking. Vemos que podemos mejorar y, pues, podemos crear algo similar, pero mejorar. Es acá, pues, donde se logra captar también la atención del consumidor. Los precios, sí, los precios también son estrategias. Estrategias a lo mejor, algunas veces podemos tener estrategias de precios de introducción, estrategias de dos por uno, pero, claro, va a depender muchísimo del costo que se tenga. Las estrategias de costo-beneficio. Bueno, ¿cuánto puede ayudar el consumo de este producto a la situación económica que hoy en día se vive? Pues, sabemos que ayudan muchísimo las estrategias de precio para ser parte y que los, el consumidor sepa que como empresa, pues, se tiene, ¿verdad? El bueno analizar también el lugar donde se comercializan los productos es otra, otra situación que debe de darse la importancia. A lo mejor necesita un, llamar la atención con cierta decoración.